El Paso del Tiempo Y yo siento que por ahí que para la dificultad que tiene mi trabajo Que es bailar, acrobacia, que se yo Ya estoy como en un límite Primero por muchas lesiones que tengo Entonces digo, uy, que lástima, como no me tocó esto 20 años atrás Que podría estar más a full Yo imagínate, estoy compartiendo escenario con gimnastas de elite Viste, donde, no sé, son chicos de 20 años que no saben lo que son Son unos cuetes y yo, yo soy agaz Pero nada, que se yo, también Creo que, como me dice mi hermana La gente te quiere ver Es como que de última podés bajar un poco las cosas Y me parece que sí, por eso también estoy incursionando en la parte actoral Y que se yo, que es como algo que cuando el viejito no pueda bailar más ¿Entendés? Bueno, ahora por ejemplo estoy a punto de que me operan las rodillas Estoy tomando pastillas Estoy terrible porque no sabés cómo me duele Pero le pongo la buena onda porque si no, no se puede hacer Viajar Viajar me encanta Me parece que es la plata mejor gastada viajar Creces mucho culturalmente Podés encontrar Encuentro cosas afuera que me sirven muchísimo para los espectáculos Desde cultura, música y todo lo que se te ocurra No sé, he ido a Tailandia y armé un cuadro tailandés Porque me encantó la cultura A mi estilo, ¿no? Pero lo armé o cosas así Me pasa mucho eso Mira, tengo Yo no paro Es como que tengo tres shows en la cabeza que quiero hacer Que, bueno Que venderán para un futuro La verdad que lamentablemente también los shows que hago Son de mucha gente, son muy costosos Pero la verdad me gustaría hacer esos espectáculos Y también estoy en un proyecto de sacar el espectáculo afuera Quiero como ir al mundo, ¿viste? Y por ahí es como que yo decía Para mí la fama es como algo pasajero también No es que yo digo, uy, bueno Quiero hacer toda la vida famoso o estar en la tele o qué sé yo Es como que yo logré algo que para mí Estoy satisfecho con lo que logré Entonces quisiera trabajar, quisiera poder Este show gusta muchísimo Los shows que hacemos Extravaganza, las tres versiones Tango, Estado del Tiempo Oeste, Waterinar Gusta mucho Entonces Me parece que son espectáculos buenísimos para sacar afuera Me parece como que ir, ¿viste? Es buenísimo ser profeta en tu tierra Pero también está bueno cuando lo lográs acá Sacarlo para ver si resulta también afuera Y poder, no sé Me encantaría que, no sé China En un país de China Te aplaudan algo argentino Está bueno Un histérico No Este ¿Quién es? Yo soy un chico normal Que este Que trabajé mucho Bueno, acá me dicen Para atrás Me dicen que más o menos Este Pero dentro de lo Yo soy más normal que vos Ahora que me doy cuenta No me hagas hablar Pero en realidad Pero en realidad Sí, soy bastante normal No tengo Como te dije Yo trabajé desde los 14 años En boliches Donde eran antros Antros de la perdición Y yo jamás en mi vida me drogué Ni tomé alcohol Ni fumé ¿Viste? Entonces como que Digo Soy re normal Soy un tipo de terrenal ¿Viste? Familiero Me parece que eso hace también Que cuando una persona En mi trabajo te elige Es porque se identifica un poco O por ahí también dicen Mira Este vendió pochoclos Porque yo vendí pochoclos Para llevar un mango En mi casa Y hoy ¿Viste? Soy un tipo exitoso En el espectáculo Me parece que tiene que ver Con eso Que por eso también Cuando la gente elige Elige las personas Que tienen carisma O magia ¿Viste? Porque hay montones de artistas Pero por ahí La gente no se identifica Porque son muy como Arrogantes o lejanos Yo dentro de todo Soy un tipo más Más como común Mira por ahí Que suena como cursi Pero lo digo siempre Este Los sueños que no se cumplen Son los que no se sueñan Este Para mi fue un Este Algo increíble Esto De lograr esto Y Y como te dije Desde vender pochoclos Ahora ser Este En estos últimos años No lo digo con ego Sino lo digo con este Con humildad Un tipo que Que logró ser número uno En el espectáculo de Argentina Me parece que es eso Es soñar Y apuntar Y trabajar duro Y todo se logra Riadios El remedio Es estar cerca Para estudiar periodismo En Mar del Plata Instituto Superior Deportea Título oficial Y licenciatura Director Juan Carlos Morales www.deportea.edu.ar La energía En este planeta De bienestar Continúa en www.fitnessysalud.tv También nos podés seguir En las redes sociales Que son nuestros grupos De afinidad La semana que viene Nos volvemos a encontrar En un nuevo encuentro Deportivo Y entretenido Chao En la misma Tezento oficial Gracias.